Hola chicas, chicos, soy Mario de SEMARESMA y hoy os traigo una sesión de gym fácil, es decir, vamos a hacer un poquito de cardio, un poquito de tonificación, pero de una manera más suave, ¿vale? Para que podáis iniciaros, podáis empezar a trabajar un poquito más intenso, lo que estáis empezando estos días, ¿vale? Para trabajar, ¿ok? Así que nada, nos preparamos, calentamiento y empezamos. Hoy necesitamos dos discos o dos botellitas de agua para trabajar un poquito la tonificación, ¿vale? Así que lo dejamos preparado, es una toalla para hacer suelo, y ahora el equipo, vamos para allá, movimiento circular, rotación, movimiento articular de tobillo equipo, cambiamos la dirección, bien, segundo pie, movimiento circular, movimiento circular, cambiamos la dirección, perfecto, cintura, movimiento circular, eso, cambia la dirección, vámonos, una más, alterna hasta la rodilla, abajo de arriba, eleva escápula, piernas a la altura de la cadera, cadera atrás, baja, sube, vamos a empezar a la temperatura, progresivo, una más, arriba, alterna, un, dos, uno, dos, cada uno a su ritmo, si quieres darle más, de poder dar más, cada uno a su ritmo, hoy no hacemos impacto, si tú quieres, sí, haz un esquina alto, todo, pero íbamos con las versiones un poquito más facilitas, para mantener, para aguantar, para quemar, y tonificar, eso es, y atrás equipo, vamos, eso es, una, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, suelta, relaja, empieza con un esquivín bajito, volviendo circular, vamos allá, subimos pulsaciones, nos preparamos, hacia detrás, vale, alterna un poquito arriba y abajo, una más, abre y cruza por arriba, por abajo, cuatro más, Y fuera, suelta Relaja Prepárate Y de pie Un, dos, dentro, fuera Dentro, fuera, dentro, fuera Último segundo Preparamos el adductor Cuatro, tres Dos Uno, fuera Perfecto chicos Empezamos la sesión Prepárate Un poquito de cardio para empezar Para seguir subiendo temperatura Vamos al jumping Uno y dos al cerro Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Lo tienes facilito, ¿verdad? Sigue Eso es Cinco, cuatro Tres, dos Dos, descansa Misma pierna Misma pierna, mismo brazo Estira y cambia Uno, dos Uno, dos Uno, dos Tres, tres Seis más Dos más Fuera Recuerdos del ejercicio Ahora vamos en cuatro Uno, dos Tres Cambia Uno, dos Tres Cambia Uno, dos Tres Cambia Uno, dos Tres Sigue Sigue Cambia Uno, dos Tres Cambia Uno, dos Tres Cambia Uno, dos Tres Cambia Cambia Últimas Cuatro Un ladito Y cuatro Otro Sigue Buenos días Equipo Un poquito más Seis Segunditos Vamos a poner los discos A poner las mancuernas A tonificar un poquito Sí Perfecto Comenzamos con cool de bíceps Sube Gira y baja Sube Y baja Pecho alto Brazos pegados Una más Y comenzamos con elevación lateral del hombro Gira un poquito Y baja Gira un poquito Y baja Gira un poquito Y baja Lo tienes Sigue Cinco más Vamos chicos La última Perfecto Patadita de tríceps Relaja Mentón Cadera atrás Pecho alto Eleva los codos Lanza Y vuelve Lanza Y vuelve Lanza Y vuelve Ahí lo tienes Vamos 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 Cinco más Cuatro Aguanta Tres Dos Uno Descansa Deja un momento los discos Y vamos a la pierna Senta Adilla Como nos echamos Tras poquitas Vamos allá Cadera atrás Vamos Intenta no vencer Las rodillas hacia adelante No entre en el cuerpo Sino que viene atrás Y el pecho alto ¿Vale? No tumbo el tronco Sigue un poquito más Empezando a subir Venga Dos más equipo Una más Perfecto Abre puntitas Mi mujer te dio puntitas Hacia afuera Recuerda No vencerte Hacia adelante Vamos allá Trabajamos Aductor Trabajamos Pierna No paramos Ese equipo Easy Es easy o no Así Tenemos que mantenerlo Si queremos ya salir Un poquito más de velocidad ¿Vale? Incluso dando un par de vueltecitas O tres Una más equipo Al vídeo Perfecto Discos Y volvemos Pull de bíceps Sube Y baja Sube Y baja Cinco más Sigue, sigue, sigue Tres Dos La última Y recuerda Elevante el lateral del hombro ¿Sí? Vamos allá Sigue 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 Cinco más Vamos chicos Que ya no volverán Susas hasta ahora Tres más Dos más La última Recuerda Recuerda Cadera atrás Pecho alto Sube codos Patada de tríceps Una Dos Tres Sigue, 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 sigue Arriba Cinco Cuatro Tres Dos El último Y fuera No dejamos No dejamos ahora el pesito Y nos vamos a quedar con nosotros Para hacer los squats Pegaditos al pecho Las dos botellas Lo que tengas ¿Vale? Y nos vamos Piernas a la altura Y recuerda No vencer el peso Cadena atrás Peso pegadito Dos Ahí lo tienes Tres Cuatro Cinco más Uno más Perfecto Arriba A ver Juntitas hacia afuera Pegadito Vamos Eso es Cinco más Vamos equipo Última repetición Y deja los discos Apártalos Nos vamos al ritmo cardio Siempre la misma pierna Por delante Y por detrás Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cuatro más Dos más La última Y cambia la pierna Por delante Por detrás No importa No importa Que yo le haga Peso Na 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 Cinco más Cuatro Tres Dos Uno Fuera V V Se equipo Le puedes añadir brazos Más coordinación Más trabajo Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Un Dos Tres Dibujo una V Porque es adelante Adelante Atrás Atrás No pare Sigue Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Tres 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 Fuera Primer ejercicio Primera pierna Por delante Por detrás Na 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 Sigue No importa Que grieva Si estoy cerca de ti Cinco Cuatro Tres Dos Tres Brazos ¿Eh? Uno Perfecto Segunda pierna Uno Uno Dos Tres 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 6, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. ¡Y fuera! ¡Bien, equipo! Sube, abre izquierda Cada uno a su ritmo, ¿vale? Pecho alto, mantienes, aguantas Elevas Y le da ritmo Trabajo de aductor, trabajo de aductor ¡Dale! ¡Sigue! Tres, dos, uno ¡Cambia de pierna! Recuerda, elevo, abro y cierro Dos más Uno más ¡Y nos vamos! A por las botellitas, nos vamos a por los discos Y vamos a hacer un remo ¿Cómo hacemos un remo? Cadera atrás, piernas flexionadas, pecho alto Y pegadita a las botellas, lo que tengamos, el peso ¿Sí? Viene de rodilla a cadera ¿Vale? Como si quisieramos juntarnos todos Tento, en medio de dos, así Dale, 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 dale ¡Sigue! ¡Más! Cinco, cuatro, tres, dos ¡Fuera! ¡Déjanos listos! Nos vamos a por el primer ejercicio de pierna Aductor, recuerda, eleva Abre y cierra ¡Sigue! ¡Sigue! Un poquito más Después de armar Con picada Ritmo Conecta el core ¡Dale! Cinco, cuatro, tres, dos ¡Cámbiale pierna! ¡Cámbiale pierna! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Hay que quemar, equipo! Cuatro, tres, dos, uno ¡Vamos los riscos! ¡Sí, sí, 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 sí! Recuerda el ritmo, madre ¡Atrás, pecho alto, pegadito! ¡Sí! Y los pocos adentro ¡Vale, Ritmo! ¡Más! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Fuera! Nos vamos a la última parte, chicos Los últimos diez minutos de trabajo intensos Colocamos la toallita Y nos colocamos nosotros En cuadrupedia En esta cuadrupedia Lo primero que vamos a hacer Vamos a hacer unas pequeñas flexiones Cada uno las que pueda Yo se lo voy a contar Hasta diez ¿Vale? Si alguien puede darle más velocidad Mejor ¿Vale? Abrimos un poquito por la altura De los hombros Un poquito más ancha Y con la ayuda de las rodillas Vamos a bajar Flexionar Y arriba ¿Sí? ¡Adelante, chicos! Cinco más ¿Qué veáis? ¡Bien! Cuatro Tres dos la última no te dejes escudo arriba un poquito de pierna eleva y baja eleva y baja la primera muy simple de la cuadrupedia elevar y bajar más o menos de la tirada cada uno como pueda cinco cuatro tres dos uno cambia de pierna abre y baja abre y baja eso es sigue un poquito más un poquito más cinco cuatro tres dos uno más ¡Fuera! volvemos con las flexiones chicos recuerda la rodillita yo me dejo el culo brazos un poquito más abiertos esto es dejarme el culo ¿vale? no bajo por él vamos allá venga aunque no fuera cinco más cinco cuatro va 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 fuérzate un poquito tres dos uno ¡Fuera! ¡Fuera! mirad ahora que hacíamos el adjunto lo combinamos subo lanzo vuelvo y bajo subo lanzo vuelvo y bajo subo lanzo y bajo cinco más chicos subo lanzo recojo y bajo cuatro tres dos la última perfecto segunda pierna vamos vamos eleva lanza recoge y baja síguelo 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 vamos vamos y vuelve un dos tres y vuelve cuatro más chicos vamos 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 la última perfecto trabajamos un poquito dorsal hombro completito y facilísimo ¿vale? vamos allá dibujamos círculos con el mentón abajo alarga y arriba así brazos bien abiertos un pelín para los hombros y vamos allá eso es dibujamos un círculo con la bandilla cinco cuatro tres dos una más bien perfecto un poquito de abdominal suave y hemos terminado venga último esfuerzo chicos elevación lateral de cadera ¿vale? apoyaremos el antebrazo ¿vale? y desde aquí glúteo pegado igual que la rodilla en el suelo y vamos a levantar bajo y subo bajo y subo cinco más equipo vamos ahora sí uno más muy bien a otro ladito chicos recuerda glúteo pegado al suelo rodilla también y elevó lo despego un glúteo ¿sí? vamos vamos que no nos queda nada síguenos cinco más cuatro tres dos más dos más el último perfecto venga un poquito de oblico un poquito de inferior muy facilito y hemos terminado ¿vale? los tumbamos piernas en ángulo recto y muy fácil roja el talón y vuelve el ángulo recto roja el talón y ángulo recto venga vamos esfuerzos tú puedes dale nos queda este ejercicio y otro y ya estiramos venga supérate motívate vamos tres más dos más uno más relaja estira los brazos estira las piernas unos segundos y vamos y vamos a por la última serie y estiramos ¿vale? sí súper fácil último ejercicio chicos gracias a la ayuda de los hombros yo voy a subir y voy a bajar lateralmente un poquito ¿lo veis? subo recto como dices hacia el pecho y luego bajan hacia el lateral ¿vale? venga ocho más chicos vamos 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 último cinco cuatro tres dos la última y descansa relaja seca un poquito muy bien lo que vamos a hacer es estirar bien relajar un poquito y bajar las pulsaciones así que seca bebé y estiramos un poquito ¿vale? vale chicos nos vamos preparando desde el suelo presionamos pierna puntita hacia adelante voy y mantengo ¿qué tal chicos? ¿bien no? se trata de eso de si no podemos llegar a un HIIT de alta intensidad o entrar durante mucho tiempo esto es ideal ¿vale? para para hacer un paso intermedio tonificar y quemar muchas calorías cambiamos de pierna así que os animo a que lo vayáis haciendo la semana que viene tendremos otra de gym fácil ¿vale? pero lo ideal sería eso que la vayáis haciendo la vayáis combinando y que luego le deis a lo que sean dos vueltecitas lleguéis a punto de hacerlo dos veces de estar casi una horita haciendo estos ejercicios ¿sí? sería ideal para combinarlo con otras clases como el postural los pilates salir a andar que dentro de un poquito ya podremos empezar a salir un poquito a andar sería ideal ¿vale chicos? presionamos con los codos en el interior suelta relaja muy bien vamos a la cuadrupedia de la cuadrupedia bruto y atalón mantén arriba relajamos un poquito inspiramos expiramos inspiramos expiramos vale equipo poquito a poco nos vamos arriba a terminar de estirar nos apoyamos cruzamos pierna cadera atrás baja y mantén sí sigue poquito a poco vamos arriba y cambiamos de pierna sigue sigue bien no besas el peso un poquito cadera atrás mantén sí estira arriba piernas pegaditas piernas pegadas chicos si alguien no llega puede buscar un apoyo más facilito como puede ser el sofá ¿vale? y vuelves cambia de pierna un poquito más suelta relaja un poquito de tríceps hombro suelta relaja un poquito de bíceps antebrazo suelta relaja y nos vamos arriba un poquito mantén venza a un ladito al otro ladito recto chicos separamos buscamos arriba inspira expira inspira expira y la última vez y que vaya muy bien equipo ¡vamos! ¡Gracias!